Trabajadores administrativos del Ministerio Público continúan con su tercer día de huelga a nivel nacional. En el Distrito Fiscal de Piura, cerca de 250 servidores públicos de los regímenes laborales 276, 728 y 1057K de las nueve sedes fiscales se suman al Petitorio de Mejoras Laborales de manera pacífica. Indican que a trabajadores cuya remuneración es más baja que el salario mínimo y trabajadores CAS que llevan más de 10 años esperando mejoras, por lo que piden que se reconozca económicamente el trabajo que realizan como apoyo fiscal, más aún ante la crisis que atraviesa el país. Más del 50% de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados acatan la huelga a nivel nacional indefinida, con el único objetivo de lograr que se efectúen demandas laborales incumplidas a la fecha.